Hablamos con usted hace un año, desde entonces ha conseguido formar un gobierno que parecía imposible y ha tenido que gestionar la peor pandemia en un siglo. Vicepresidente segundo del gobierno y ministro de asuntos sociales y agenda 2030, Pablo Iglesias, Crudos Díaz, bienvenido. Crudos Díaz, encantado de estar aquí. La segunda ola, tengo que empezar por aquí, ya satura los centros de atención primaria y amenaza los hospitales. ¿Volveremos al estado de alarma y al confinamiento? Bueno, el gobierno del estado y todas las comunidades autónomas y las entidades locales no podemos bajar la guardia. Es verdad que los datos que hay cuando atendemos a la situación en los hospitales, en las unidades de cuidados intensivos y cuando, digamos, vemos la tasa de letalidad, hace que las autoridades nos digan que estamos lejos de los números de marzo y de abril, pero yo creo que tenemos que ser enormemente prudentes. Creo que gobernar en este caso es obedecer lo que dicen las autoridades sanitarias. Es verdad que hay territorios en el estado donde la situación parece más difícil. Todos pensamos en Madrid. Lo que nos toca a nosotros es seguir poniendo todos los medios necesarios para evitar volver a una situación como la que tuvimos en marzo. Pues hablando de Madrid, ¿estarían dispuestos a cerrar o intervenir en Madrid que tiene los peores datos de incidencia del mundo? En esto quiero ser muy claro. A mí como vicepresidente del gobierno no me toca hacer oposición al gobierno de la Comunidad de Madrid. Eso le toca a la oposición de izquierdas en la Asamblea. Y lo que me toca hacer es ofrecerle toda la colaboración institucional, todo lo que necesiten las instituciones del gobierno de Madrid, aunque seamos formaciones políticas distintas, para gestionar una situación que es verdad que está generando muchísima preocupación en los ciudadanos de Madrid y en los ciudadanos de todo el estado. Pero no va a escuchar por mi parte nada que suene a una amenaza, a palabras duras con respecto a las instituciones de Madrid. Pueden contar con toda la colaboración del gobierno central. ¿En ningún momento del gobierno central se plantea que si no se hace lo debido se pueda tomar o intervenir las instituciones madrileñas para dirigir la situación? Bueno, creo que en las circunstancias actuales lo que toca es dar todo el apoyo a las competencias que le corresponden a la Comunidad de Madrid. Lógicamente la ley es la ley y se prevén diferentes tipos de supuestos, pero en estos momentos yo no tengo nada que decir distinto a lo que está transmitiendo la Autoridad Sanitaria, que es el ministro de Sanidad. ¿Se debe a la mala gestión de Díaz Ayuso o también tienen ustedes responsabilidad como gobierno central? Yo creo que en esto lo peor que pueden escuchar los ciudadanos es a gestores de diferentes administraciones echándose los trastos a la cabeza. Yo creo que la gente es lo suficientemente inteligente para juzgar cuál ha sido el papel de cada uno, pero creo que todos tenemos que ser autocríticos y reconocer que la única vía para seguir dando la batalla contra un virus que nos ha situado en una crisis no solamente sanitaria, sino social y económica sin precedentes, es que todas las administraciones del Estado, porque todos hemos estado desde el gobierno de España hasta la Generalitat de Cataluña, el gobierno de la Comunidad de Madrid, de todas las comunidades autónomas también de los ayuntamientos, tenemos que trabajar juntos y que algo tan grave como la pandemia no se debe convertir en un instrumento digamos para dar codazos políticos o para tratar de avanzar posiciones políticas de partido. En este caso no se puede decir que les pille a ustedes de improviso, que se está haciendo mal para que seamos uno de los países que peor está en cuanto a contagios en todo el mundo. Yo aquí quiero quiero reivindicar el papel de transparencia del ministro de Sanidad. En este país se están haciendo muchísimos más test que en otros países y se están transmitiendo los datos con absoluta transparencia. El otro día el ministro de inclusión, que es econometra y me explicaba una serie de elementos, me decía, compara el índice de letalidad actual con el de abril o el de marzo. Compara la situación de presión hospitalaria y la situación de las unidades de cuidados intensivos. Cuando comparamos eso con la situación de abril y con la situación de marzo podemos llegar a la conclusión de que lo que teníamos en abril y marzo era muchísimo más grande, muchísimo más alto que lo que tenemos ahora. Lo que pasa es que ahora se están haciendo más test que nunca. Cuando vemos además la cantidad de asintomáticos que aparecen como positivos revela un esfuerzo enorme de establecer controles que no se podían establecer antes. Creo que a todos nos gustaría volver atrás en el tiempo. Claro que nos hubiera gustado reaccionar antes y tener la información que tenemos ahora para haber reaccionado antes. Pero yo quiero poner en valor la enorme honestidad y la enorme rigurosidad en su trabajo del Ministerio de Sanidad. Pero ¿por qué estamos peor que el resto de países? Porque no es sólo que hagamos más pruebas. Es que la incidencia por número de habitantes es mayor que en los países de nuestro entorno. ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno central de esto? Nosotros tenemos que asumirla toda, toda la responsabilidad. La máxima autoridad sanitaria es el gobierno y al mismo tiempo está en la obligación de coordinar a los diferentes sistemas sanitarios en España que son de las comunidades autónomas. Y al mismo tiempo los servicios sociales tienen un papel determinante. Creo que en esto tenemos que asumirla toda. Con todo quiero insistir en el enorme trabajo que se está haciendo y en un esfuerzo de transparencia que me permito augurar que cuando pasen unos meses y aparezcan los datos de diferentes países europeos creo que se podrá valorar en su justa medida el trabajo tanto del gobierno español como de las diferentes comunidades autónomas. Y usted como ministro de Asuntos Sociales ¿qué responsabilidad asume de lo que pasó en las residencias? Nosotros pusimos a disposición de las comunidades autónomas recursos económicos. Nosotros aumentamos sus competencias. Si ellos ya tenían digamos la capacidad de gestionar todos los centros residenciales nosotros pusimos a su disposición tanto la coordinación con la unidad militar de emergencias a través del ministerio de defensa que realizó un trabajo muy importante como la llegada de recursos en forma de equipos de protección individual. Les dimos instrucciones de que dieran el mismo trato a los centros residenciales que a los hospitales. Declaramos que los servicios esenciales no solamente eran los profesionales sanitarios sino también los profesionales de las residencias de mayores. Creo que cumplimos con nuestro deber y el trabajo de coordinación se ha seguido produciendo. Es verdad y creo que todo el mundo lo ha podido juzgar que hubo un intento por parte de algunas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y en concreto la de Madrid de tratar de echarse a un lado de la responsabilidad y acusarnos de muchas cosas. Cuando vimos los mensajes que llegaron de las consejerías gobernadas por el Partido Popular a las residencias prohibiendo el traslado de mayores, cuando vimos una crisis de gobierno en la propia Comunidad de Madrid, cuando el consejero de Ciudadanos denunciaba lo que estaba ocurriendo, creo que esto sirve para que toda la ciudadanía sepa realmente lo que ocurrió. Pero mi papel como vicepresidente no es echar en cara nada sino seguir ofreciendo toda la colaboración para que las comunidades autónomas puedan hacer su trabajo. Claro, pero cuando usted veía todo eso ¿no sentía que podía ser algo más para parar esa hemorragia de muertos? Porque usted sí se ha ceñido a lo que decía el estado de alarma, el decreto del estado de alarma y esas serán sus funciones, pues sea lo que se puede leer en algunos medios. Pero ¿no podría haber hecho algo más para parar esa hemorragia? Yo creo que un gobernante nunca debe creerse en el derecho de estar por encima de la ley. Lo más importante que hemos tenido para combatir la pandemia han sido instrumentos jurídicos, algunos de los cuales concebidos para situaciones muy diferentes. Pero creo que entraríamos en el caos si alguien se permitiera tomarse la justicia por su mano. España es un país descentralizado, a mí me gusta que sea así, creo que es más eficiente por ser así. Las competencias sanitarias son de las comunidades autónomas, las competencias de servicios sociales son de las comunidades autónomas y eso quiere decir que tan estado es el gobierno como las comunidades y como los ayuntamientos. Que alguien pretendiera pasar por encima de las competencias de otra administración, pasar por encima del derecho, creo que sería una enorme irresponsabilidad. En la práctica, lo que demostró el estado de alarma fue una realidad de soberanías compartidas y de co-gobierno en España. Incluso cuando el mando único estaba en manos del Ministerio de Sanidad, en realidad la condición de posibilidad de que todo funcionara era que los responsables autonómicos se coordinaran y tuvieran voluntad de coordinación. El presidente del gobierno ha reunido en aquel tiempo más veces la conferencia de presidentes que al propio Consejo de Ministros reveló una realidad de nuestro país y es una realidad de soberanías compartidas donde la condición de posibilidad de hacer las cosas bien es respetar la ley, respetar las competencias de cada entidad y trabajar coordinados. Ayer se reunió con Bildu y con Esquerra Republicana para hablar de los presupuestos, para buscar su apoyo. ¿Tiene ya ese apoyo? La reunión fue muy bien. No hablamos lógicamente solo de presupuestos. Tiene que haber primero un texto que están negociando Nacho Álvarez y María Jesús Montero y ellos van a ser lógicamente los negociadores con respecto a los números. Hablamos de la estabilidad de la legislatura, hablamos de tareas en el Estado. ¿Y entonces qué sacó? Una impresión muy buena. Vi una clara disponibilidad por parte de la izquierda Berchale y por parte de Esquerra Republicana para negociar los presupuestos y además para asumir las tareas de los próximos años que nos obligan como gobierno de coalición a seguir reforzando esa alianza de la investidura para afrontar no solamente las cuestiones sociales, no solamente la reconstrucción de nuestro país con la llegada de fondos europeos en una situación de crisis sin precedentes, y mira que hay precedentes de crisis, sino también para asumir que los conflictos territoriales en nuestro país se tienen que afrontar desde el diálogo y con espíritu federal. Les vi claramente en disposición de negociar y de llegar a acuerdos y creo que depende de nosotros, del gobierno, que haya un acuerdo de presupuestos que se fundamente en la mayoría de la investidura. ¿Y que pueda prolongarse para hacer una legislatura estable? Ese es el objetivo fundamental. ¿Tuvo palabras favorables en ese sentido? Diría que sí. Les vi en la mejor disposición para negociar y para seguir reforzando un camino muy difícil que ha costado muchos años y que se tradujo primero en una moción de censura y después en una investidura del primer gobierno de coalición en nuestra historia democrática reciente. No hay que olvidar que el hecho de que nosotros estemos en el gobierno ha roto una cláusula de exclusión que ha durado 80 años en nuestro país. La gente que piensa de determinada forma parece que no podía entrar en el gobierno. Si nosotros estamos en el gobierno también es por esa mayoría de la investidura que apostó porque por primera vez en España hubiera un gobierno como el que tenemos y nosotros no nos olvidamos de eso. ¿Y usted qué les ha ofrecido? Compartir un sentido histórico de dirección de Estado. El gobierno de coalición no es autónomo a la hora de definir lo que va a ocurrir en este país porque tenemos 155 diputados. Eso quiere decir que hay una realidad de gobierno parlamentario, que tenemos que ponernos a hablar con muchas fuerzas políticas. ¿Y eso en qué se concreta? Eso se concreta en que las tareas probablemente sin precedentes por lo que representan los últimos acuerdos en Europa, de reindustrialización de nuestro país, de asumir los deberes que nos ha puesto Europa en términos de digitalización, de transición ecológica, de apuesta por la economía de los cuidados, es algo que probablemente nos coloque ante la transición política y económica más importante que ha vivido nuestra patria en los últimos 40 años. Eso no lo podemos construir solos y lo que nosotros ofrecemos es construirlo juntos. Estamos viviendo una nueva transición y esa transición no se puede hacer sin fuerzas políticas que representan a muchísimos ciudadanos de muchos territorios que en muchos momentos han sentido una enorme desafección por el proyecto colectivo y a nosotros como gobierno de izquierdas creo que nos toca estrechar esos lazos, respetando la discrepancia y la diversidad y ya le digo que veo una buena predisposición por parte tanto de Esquerra como de Bildu para caminar en esta dirección. ¿Con Bildu ha hablado del acercamiento de presos de ETA y con Esquerra de una mesa de negociación sobre Cataluña? Hay cuestiones en las que prefiero ser discreto. Pero también la ciudadanía tiene derecho a saber. Todo el derecho y nuestra posición es pública, pero a mí no me han hecho vicepresidente para que haga cosas a las que me dediqué en otras épocas de mi vida como hacer periodismo. A mí me toca ofrecer resultados y para ofrecer resultados muchas veces hay que... ser capaces de trabajar con discreción. Con respecto a la mesa de diálogo, esto ya lo ha dicho el presidente del gobierno, por lo tanto se puede decir, la voluntad del gobierno es sentarnos con la generalidad lo antes posible y seguir avanzando en el desarrollo de los puntos que acordamos para avanzar en esa mesa. ¿Y con respecto a los presos de ETA? La posición de nuestra formación política es clarísima. Cumplimiento estricto de la legalidad penitenciaria y de los derechos humanos y hasta aquí puedo oler. ¿Eso quiere decir que estarían a favor del acercamiento? Nuestra posición es clara. ¿Pero usted puede ofrecer eso como vicepresidente y que el presidente lo acate? Y, insisto, nuestra posición es muy clara al respecto y quiero ser discreto. Se lo digo porque también usted se ha reunido primero con Esquerra y con Bildu y después la vicepresidenta Carmen Calvo lo va a hacer. ¿Por qué han ido cada uno por su lado? ¿Está el gobierno dividido en esto? Yo creo que eso es normalidad democrática, que los diferentes ministros y los diferentes vicepresidentes se reúnan con diferentes grupos parlamentarios. ¿Pero no tiene usted una voz única? Somos un gobierno de coalición y somos un gobierno que tiene diferentes ministerios, que tiene diferentes planteamientos. Yo creo que todo el mundo es consciente de para dónde tira cada uno y creo que lo lógico es que los diferentes ministros, los diferentes responsables del gobierno nos podamos ver con los grupos parlamentarios. Y creo, además, que eso en un gobierno de coalición es perfectamente normal. Yo no lo veo tan normal que dos vicepresidentes del mismo gobierno vayan en momentos diferentes. ¿No sería más lógico ir con una propuesta conjunta? Esto es lo que le vamos a ofrecer y esto es lo que ustedes pueden acordar. La propuesta va a ser conjunta. De hecho, la negociación no es específicamente sobre los presupuestos porque todavía no hay un borrador. Si no hay un borrador no se puede negociar de nada concreto. Y ese borrador lo van a presentar y lo van a negociar conjuntamente dos representantes del gobierno, un secretario de Estado que es de Podemos y una ministra que es del Partido Socialista. Mientras tanto, lógicamente, los vicepresidentes, los ministros, tenemos reuniones, hacemos políticas y en el marco de nuestras competencias nos relacionamos. A mí me toca dirigir la política social del gobierno. Me parece una cuestión de normalidad democrática hablar de ello y hablar del futuro con los distintos grupos parlamentarios y, por supuesto, transmitirles mi opinión. ¿También con Ciudadanos? El diálogo tiene que ser con todos, pero creo que tiene que haber un sentido de la realidad. No se puede engañar a los ciudadanos. ¿Es imaginable grandes acuerdos que tengan que ver con la estabilidad de la legislatura con quien configura un bloque de gobernabilidad España con la ultraderecha? Yo creo que en esto hay que ser sinceros y hay que decir eso es prácticamente imposible. Decía el presidente el otro día, Ciudadanos está en la foto de Colón y más grave que estar en una foto. Ciudadanos gobierna en la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, en Andalucía, con el apoyo de la ultraderecha. Algo que, a entender de muchos demócratas europeos, está rompiendo un consenso europeo entre liberales que es no blanquear a la ultraderecha. Un gobierno del PSOE y Unidas Podemos puede plantear acuerdos tan importantes como los que tienen que ver con la reconstrucción, con la estabilidad de la legislatura, con las políticas sociales que se tienen que hacer con una formación que está en el bloque de Colón. También es cierto que han virado y que, por ejemplo, les han dado su apoyo en el estado de alarma, cosa que no hizo en alguna ocasión Esquerra Republicana, por ejemplo. Y es de agradecer que lo hicieran en este caso, pero aquí hablamos de apoyos puntuales que tienen que ver con un control de la movilidad de la población para una situación de emergencia sanitaria. De lo que estamos hablando ahora es de cuestiones políticas trascendentales. La ley es importante. Se ha hablado también de unos pactos de la Moncloa porque la situación es excepcional. ¿No debería haber unos presupuestos de la Moncloa que fueran más transversales, que unieran a la mayor cantidad de fuerzas posibles del arco parlamentario? A mí la palabra transversal me parece fundamental si hablamos de consensos sociales, pero cuando me dicen que transversal es pactar con la derecha, me acuerdo de la reforma del artículo 135. Cuando la CAI en este país estaba diciendo que había que proteger los derechos sociales, se dijo que transversalidad es que el PSOE y el PP pactaran con nocturnidad la reforma de un artículo de la Constitución que entregó nuestra soberanía. Transversalidad es que los consensos que hay en la calle, que es como nunca más un sistema sanitario con trabajadores precarizados, nunca más un sistema de dependencia que coloque en una situación de vulnerabilidad a nuestros mayores, nuestra obligación es convertir esas demandas sociales en realidad. Si alguien me dice que transversalidad es pactar con la derecha, yo ya sé lo que significa eso. ¿Y si el PSOE pacta con la derecha, con Ciudadanos, qué es lo que está intentando? ¿Ustedes asumirán ese acuerdo? Primero tiene que haber un documento de presupuestos. Después de ese documento de presupuestos hay una metodología que hemos acordado el presidente y yo, que consiste en hablar primero con los grupos del sí, después con los que se abstuvieron y ya después con los del no. Creo que el sentido común empuja en una clara dirección. Lo único que ha demostrado que puede dar estabilidad a este gobierno, a esta legislatura y hacer viable el recorrido trazado en nuestro acuerdo de gobierno es cuidar la mayoría de la investidura y además los socios de investidura están demostrando explícitamente su voluntad para negociar y para dialogar. A partir de ahí creo que el camino es claro. Yo solo quiero saber, si hubiera un pacto de PSOE con Ciudadanos, que parece que lo están buscando para estos presupuestos, ¿ustedes estarían dispuestos a mantenerse en el gobierno de coalición? Las negociaciones se van a dar como gobierno y como gobierno se van a presentar un borrador de presupuestos generales y la metodología de negociación va a ser primero con los socios de investidura y luego se va a hablar con los demás. No voy a hacer valoración sobre hipótesis que podrían ser infinitas. Bueno, pero quiero decir, es que el PSOE está hablando con Ciudadanos con claro interés de llegar a un acuerdo. Cada uno puede hablar con quien quiera, pero aquí lo que establece... Yo solo le pongo esa hipótesis, que parece que no es tan inviable. Si hubiera un acuerdo de Partido Socialista con Ciudadanos para unos presupuestos pactados entre ustedes, Podemos lo aceptaría. A nosotros eso nos parece inviable en términos de apoyos parlamentarios. Entre el Partido Socialista y nosotros sumamos 155. Entre el Partido Socialista y Ciudadanos creo que se quedarían lejísimos de una mayoría que pudiera sacar... Bueno, más otros partidos que vayan apareciendo. ¿Como el PP? ¿Como quién? No, bueno, con otros socios de investidura que han tenido ustedes. Yo creo que quedó bastante claro por el resultado electoral de las elecciones de noviembre que es lo que podía dar viabilidad y sostenibilidad a un gobierno... Esto es un veto, ¿no?, digamos, a Ciudadanos. No, jamás he pronunciado yo tal palabra. Lo que estoy traduciendo es una realidad. ¿Es viable que un gobierno de Unidas Podemos y el Partido Socialista construya la estabilidad de la legislatura con quien gobierna con la ultraderecha? Yo creo que no. Cada uno después que le ponga eso sus adjetivos calificativos. Mi objetivo es trabajar por la estabilidad de la legislatura, por la estabilidad del gobierno, por la coherencia con respecto a un programa sin el cual no habría gobierno de coalición, por asumir los desafíos históricos que se plantean. Creo que lo lógico, lo que todo el mundo puede imaginar, es que un gobierno de coalición de izquierdas tendrá que buscar los apoyos parlamentarios con la mayoría que le permitió ser gobierno y que probablemente sea inviable buscarlos con quien sostiene un bloque de gobernabilidad con la ultraderecha. Creo que esto es puro sentido común. Lo normal en un gobierno de izquierdas es que, por ejemplo, lleven a cabo medidas como las que ha propuesto Alberto Garzón, el ministro de Consumo. Los impuestos directos son los más justos. Nuestra Constitución dice en el artículo 31 que tiene que haber un sistema fiscal progresivo, es decir, tienen que pagar más los que más tienen. ¿Subirán los impuestos a las rentas más altas? Vamos a esperar a que llegue el borrador del documento que están trabajando Nacho Álvarez y María Jesús Montero. No voy a adelantar elementos, pero ya le aseguro que va a haber elementos de justicia fiscal, de redistribución, va a haber elementos que vayan en la dirección de corregir la desventaja competitiva que tiene España con respecto a Europa de siete puntos en términos de justicia fiscal, entre otras cosas porque es una orden del programa de gobierno firmado por Pedro Sánchez y yo, pero hasta aquí puedo oler. ¿Esto es un sí o es un a lo mejor? Esto es lo que he contestado. Bueno, yo quería una respuesta más concreta. ¿Subirán los impuestos a las rentas más altas? No quiero dar una respuesta más concreta porque sería desvelar elementos de una negociación para un documento que todavía no se ha publicado. Entonces no voy a filtrar nada. Pero ya le digo, sin ser demasiado concreto, que va a haber elementos de justicia fiscal, que va a haber elementos que van a gustar mucho a los que llevan muchos años defendiendo que en España hace falta más redistribución y más justicia fiscal y que además lo va a haber porque es un mandato del programa de gobierno que firmamos Pedro Sánchez y yo. Entre los mandatos del programa de gobierno está el ingreso mínimo vital que ustedes celebraron como conquista histórica, pero que solo ha llegado un 0,57% de la población. ¿En qué está fallando? Está fallando en algo que es inaceptable y es que está tardando. Hay muchas solicitudes que se han presentado que no han sido atendidas y sigue pasando el tiempo y están tardando en atenderse. Estamos hablando con el Ministerio de Inclusión, que es el que tiene la competencia y que están igual de preocupados que nosotros. Les hemos hecho varias propuestas para acelerar las concesiones y los propios trámites, básicamente porque el problema del ingreso mínimo vital no es que finalmente te lo concedan y sea retroactivo, es que la gente que lo necesita a lo mejor no puede esperar un mes o dos meses más porque el que solicita el ingreso mínimo vital tiene una situación de vulnerabilidad tal que tiene problemas para acceder a suministros básicos. Por lo tanto, no es aceptable que creemos un derecho social sin precedentes en nuestro país y que responde a una situación de urgencia. Este es un debate que teníamos. El ingreso mínimo vital era un acuerdo programático, pero nosotros tuvimos un debate muy fuerte en el gobierno diciendo que la crisis social generada por la COVID ha hecho que esto sea muchísimo más urgente de lo que ya era, que era urgente. Por lo tanto, tenemos que responder a situaciones de pobreza sobrevenida y por lo tanto hay que correr. Yo entiendo que a veces correr puede ir en contradicción con las dificultades técnicas o el funcionamiento de una maquinaria tan compleja como la seguridad social, pero la política está para eso. ¿Y qué van a hacer? Estamos trabajando con el Ministerio de Inclusión y espero que en muy poquitos días el Ministerio haga públicas algunas medidas para acelerar los trámites de concesión del ingreso mínimo vital. No hemos dejado de trabajar ni un solo segundo. ¿Esto se puede decir a los ciudadanos que la están esperando que en los próximos días van a tener ese ingreso mínimo más cerca? Yo no tengo la competencia, pero estamos trabajando y presionando mucho para que lo antes posible se rectifiquen algunos elementos que nos han hecho ir, que han hecho a la seguridad social ir muy despacio porque creo que es evidente que no es aceptable. Y no basta el hecho de que finalmente cuando te lo concedan lo cobres desde el momento de la solicitud. Hay que correr. Otro asunto económico en la otra cara de la moneda. Hoy se da el pistoletazo de salida para la fusión de Bankia y CaixaBank que el presidente del gobierno le ocultó. ¿Le molestó que lo hiciera? ¿Por qué cree que no le informó al respecto? Se puede usted imaginar, pero hay cuestiones que tienen que quedar en el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros porque esto es así. Y si tengo algo que decirle al presidente del gobierno que me ha molestado, se lo digo a él y no voy a hablar de ello en los medios de comunicación y espero que lo entienda. Respecto a este asunto, nuestra posición es clara. Por una parte no conseguimos en la negociación de gobierno convencer al Partido Socialista de que Bankia tenía que ser el gran banco público de nuestro país. Llegamos a la conclusión de que había que convertir el Instituto de Crédito Oficial, que está lejos aún de ser un banco público, en una banca pública. Es menos de lo que a mí me hubiera gustado conseguir, pero 35 diputados dan para lo que dan. A partir de ahí, nosotros pensamos que esa fusión, y lo ha dicho claramente nuestro responsable de economía, puede implicar situaciones no deseadas para nuestro sistema financiero. Pero yo no puedo exigir algo dentro del gobierno que no esté dentro del acuerdo que firmamos. Creo que he demostrado que con respecto a lo que firmamos el presidente y yo no aceptamos modificaciones a la baja, pero con respecto a lo que no se ha firmado, pues ojalá que se en la próxima negociación tenga 120 diputados y no 35. ¿Perderemos los 23.000 millones del rescate a Bankia? Yo creo que eso sería inaceptable. Y para eso hay instrumentos en la política fiscal que se tienen que poner en marcha porque sería inaceptable decirle a los ciudadanos que el dinero que han prestado para el rescate del sistema financiero no se va a devolver porque los bancos no perdonan las hipotecas ni los créditos a los ciudadanos. Otro tema en discusión y otro secreto. Tampoco le contó el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, la espantada del rey y usted reconoció en la cadena SER que tuvieron al respecto una discusión fuerte. Prefiero no hablar de ello en los medios de comunicación y hablarlo en privado con el presidente. En el caso concreto de la salida, de la huida del rey emédito tuvimos una discusión fuerte y puedo decir que el presidente se disculpó. ¿Discuten mucho? Claro que sí y además menos mal. Yo creo que el problema sería que no habláramos. Pero claro, el problema también es que el presidente le oculte información en casos tan irrelevantes como los que estamos señalando. Bueno, yo creo que el primer gobierno de coalición en la historia democrática reciente de España pues tiene que rodarse. Es una nueva cultura. Es un gobierno de coalición con dos formaciones políticas, una republicana, otra abiertamente monárquica, pues claro que vamos a tener discusiones y diferencias. En este caso nos dieron la razón y estoy convencido que en el futuro no se va a repetir una situación enormemente incómoda. Pero es un elemento de salud democrática que haya discusión y además que haya discusión es una garantía de que los acuerdos se cumplen. Los gobiernos de partido único tienen el programa con el que se presentaron a las elecciones en todo caso como una guía de la que pueden permitir perfectamente apartarse. Cuando hay un gobierno de coalición y uno de los socios recuerda la letra grande y pequeña de lo que se ha acordado, las promesas se cumplen mucho más. Y con respecto a este asunto pues es evidente que cuando gobiernan juntos un partido republicano y un partido monárquico y cuando... ¿El PSOE es un partido monárquico? Creo que sí. Aunque pienso que eso no le gusta a buena parte de su militancia y a buena parte de sus votantes, creo que sus dirigentes han dejado bien claro que apuestan por la monarquía constitucional. Y eso es perfectamente legítimo. Como el PSOE tiene derecho a hacer una formación política monárquica. Bueno, nosotros no lo somos. Somos republicanos. Por supuesto aceptamos la legalidad de nuestro país, que es una monarquía constitucional, pero aspiramos a que España pueda ser una república que creo que contribuiría a mejorar muchos aspectos de nuestra democracia. El PSOE les ha rechazado una iniciativa no de ley en la que ustedes pedían que el CIS preguntase precisamente por la monarquía. Algo que, por cierto, 16 medios estamos haciendo a través de una encuesta con un crowdfunding. ¿Qué le parece que su propio socio de gobierno le vete algo tan democrático? Lo entiendo hasta cierto punto. Entiendo que en la medida en que son una formación política monárquica quieran proteger a la monarquía y en este caso entiendan que se protege a la monarquía si la gente no sabe a través de una institución oficial como es el CIS cuál es la opinión de los ciudadanos al respecto de esta institución. Pero creo que se equivocan. Creo que los monárquicos también tendrían que estar interesados en tener información oficial de un organismo público sobre lo que piensa la gente de la institución. Sobre todo porque no se puede poner puertas al campo. Muchos medios de comunicación habéis hecho a través de un crowdfunding que tengo entendido que ha tenido una respuesta inmediata, inmasiva, lo cual revela, pues lógicamente, que hay una voluntad social de hablar de este tema porque hay un debate social en España sobre la monarquía y creo que la estrategia del avestruz no tiene ningún sentido. Creo que desprestigia enormemente al centro de investigaciones sociológicas que fuercen, están aliándose además con la derecha, algo yo creo que tan sensato como preguntar a la gente su opinión. Es como pensar que la imagen de la monarquía va a mejorar porque el CIS no pregunte por eso, creo que no es muy inteligente. Tengo casi que acabar, pero le pido respuestas breves para las últimas dos preguntas. Ayer la sala de lo penal de la Audiencia Nacional le dio usted la razón y le devolvió su condición de perjudicado por el robo del teléfono, de la tarjeta de teléfono de su asesora Dina Busselham y días antes la Fiscalía rechazaba abrir una investigación sobre la financiación irregular de Podemos, aunque mantiene la investigación sobre el contrato suscrito entre la formación y la empresa Neurona Consulting. ¿Qué ha pasado en todo esto? ¿Nos lo puede aclarar? Pues lo que lleva ocurriendo siete años en este país, a nosotros se nos ha acusado de crímenes gravísimos prácticamente desde que nacimos, hasta 14 denuncias sobre la financiación ilegal de Podemos, haber recibido dinero de Irán, de Venezuela, a mí se me ha acusado de tener cuentas en paraísos fiscales. El problema es que estas acusaciones han ocupado horas y horas y horas y horas de tertulias en programas de televisión y han instalado un relato. Y cuando finalmente los tribunales vuelven a responder siempre de la misma manera, digamos que el tratamiento mediático concedamos que es mucho más discreto. ¿Usted puede certificar que tampoco en el caso de Neurona Consulting hay ningún problema de financiación irregular en Podemos? Que investiguen hasta el final. Yo creo que esto lo tienen que certificar los jueces, no yo, que nos llamen a declarar, que pidan toda la documentación, que investiguen hasta el final y sospecho que de esto se hablará muchísimo hasta que llegue una resolución judicial que diga esto tampoco y entonces ya esto desaparecerá de las portadas, pero nadie podrá evitar que se haya instalado un relato. Lo hablábamos antes off the record, antes de empezar la entrevista. En muchos medios de comunicación lo importante no es la verdad, sino el relato que se fija. Le tengo que hacer unas preguntas rapidísimas y oyentes. ¿La reforma laboral para cuándo? Está haciendo un trabajo magnífico la ministra de Trabajo. Además lo está haciendo con diálogo social, un trabajo de desmontaje de la reforma laboral del PP y me siento muy tranquila, muy tranquilo, sabiendo que esto está en manos de Yolanda Díaz. Creo que los oyentes también. Ajo y Laurel le preguntan ¿por qué sigue yendo a carne cruda con lo borde que siempre Javier Gallego contigo? Pues porque lo llevo en el sueldo. Vicepresidente segundo, ministro de Asuntos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un placer. Ahora carne cruda diario, solo si tú nos ayudas.